No materializar, no estoy dando de ganar No te pido, no te pido, no te pido Vamos a ir creciendo, y eso no es un riesgo Si tú eso tienes un trozo, eso te sientes Y para despedirte, no Y para despedirte, no debes dejar Así es un queso para ser sin agua No te pido, no te pido, no te pido En mi madre, que ha sido de ganar En mi vida, que me puse, no van a tomar Lo mejor, lo mejor Vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo Vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo Vamos creciendo, vamos a ir creciendo En las puertas, todo salta En las balas, la tapoada Tú eres mi, te llaman, va a estar lejos Ya no vas a estar alcanzada Y que no crezca, no tiene confianza Que no te pido, no te pido, no te pido Con risa en mi cara, no hay noticias mal No te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido Es mi, te pido, no te pido ¡No te pido, no te pido, no te pido, no te pido ¡Gracias! ¡Gracias!